La ciberdelincuencia es uno de los grandes retos a los que tienen que hacer frente tanto las organizaciones como los países. Se calcula que sólo en 2015 los costes derivados de los ciberataques supondrán 900 millones de euros. Por ello no sorprende que la ciberseguridad aparezca como uno de los ámbitos de interés clave en las estrategias de seguridad nacionales y europeas. Existen multitud de soluciones tecnológicas que ayudan a conseguir los objetivos de ciberseguridad, pero estos medios técnicos necesariamente han de estar apoyados en una gestión y unos procedimientos adecuados. El modelo de gestión que contribuye a este ordenamiento es el Sistema de Gestión de Seguridad e Información recogido en la norma ISO 27001, en el que ya confían más de 24.000 organizaciones en todo el mundo. AENOR ha adoptado la última versión de la norma ISO 27002 que sirve de guía para ayudar a las organizaciones a implantar sus sistemas de gestión de seguridad de la información. Para ello tienen que definir políticas, procesos, procedimientos, estructuras organizativas y funciones de software y hardware. Estos controles, una vez establecidos e implementados, deben revisarse y mejorarse de forma constante para asegurarse que son efectivos. Esta nueva versión de la norma se estructura en 14 dominios o secciones de seguridad, 35 objetivos de control que reflejan aquello que se quiere conseguir y un total de 114 controles que hay que implantar. Asimismo, como novedad, aborda de manera específica cuestiones relativas a criptografía y a relaciones con los proveedores. A pesar de que las empresas cada vez invierten más en seguridad y la figura del CISO, Chief Information Security Officer, está presente en un buen número de ellas. La realidad es que en 2015 se han detectado un 38% más de incidentes de seguridad que en 2014. Por ello hay que seguir avanzando para reforzar la ciberseguridad, ya que es un importante motor de desarrollo de la sociedad digital y, por lo tanto, de la economía.